En Venezuela, pues tengan la información de primera mano. Ya aquí mismo, en este espacio, estuvimos reunidos con la presidenta del Poder Electoral, donde ella les expuso las características de este mecanismo de participación política, que es un derecho de los ciudadanos, de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas. Es un mecanismo de democracia participativa. Yo sé que a veces cuesta comprenderlo porque es una figura novedosa que no necesariamente existe en el resto de los países del mundo. En nuestro continente, por ejemplo, solo dos países, Bolivia y Venezuela, contemplan el mecanismo de referendo revocatorio de mandato presidencial. Yo quería empezar leyendo el artículo de la Constitución que prevé este mecanismo de participación política, de democracia participativa y protagónica. Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Todos los cargos de elección popular en Venezuela son revocables. Transcurrida, este es muy importante, primer párrafo del artículo 72. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionario, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción, podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. ¿Por qué es importante esta parte del artículo? Porque nos habla de la oportunidad en que debe darse la activación de este mecanismo. La mitad del periodo para el cual fue electo el presidente Nicolás Maduro se cumplió el día 10 de enero de 2016. La oposición venezolana, que según el reglamento que existe a los efectos, que tiene además nueve años de vigencia, y conforme a ese reglamento se han activado 11 referendos revocatorios en Venezuela, la activación, es decir, la recolección del 1% para activar a una organización política que recogiera la firma para la revocatoria del mandato presidencial, debía darse, en este caso, el día 11 de enero del año 2016, es decir, del año en curso. Repito, la fecha que debía darse para que los factores opositores pudiesen activar este mecanismo estaba contemplado a la mitad del cumplimiento del mandato del presidente de la república que se cumplió el 10 de enero. Ustedes recordarán, porque es un hecho comunicacional, que en ese momento se da una discusión pública entre los distintos factores de la oposición, donde se reclaman entre ellos que si no recogían las firmas en ese mes, ya no podría darse el referendo revocatorio para este año. Sin embargo, bueno, esa es la tragedia que vivimos los venezolanos, una oposición profundamente dividida, comienza la discusión de quién debía ser su candidato a la presidencia de la república, y justamente la falta de acuerdo fue lo que llevó a que no recogieran las firmas, cuando debía recogerse, tal como está contemplado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela, la constitución vigente y su marco legal vigente y normativo. Cinco meses más tarde, la oposición inicia el proceso, a sabiendas de que ya el referendo revocatorio este año no sería posible, pero no porque ellos lo quieran o no lo quieran las personas que votamos por el presidente Nicolás Maduro, es porque está contemplado en la constitución. No es posible realizar el referendo revocatorio en el año 2016, porque los tiempos, sencillamente el cronograma contemplado para la realización del mismo, tal como lo establece la constitución y nuestras leyes, pues no dan la oportunidad para que se realice en el año 2016. Esa es la única razón. Mucho se dice que los chavistas, que las fuerzas de la revolución, que el gobierno, que le tenemos miedo al revocatorio, que no queremos el revocatorio. Palabra de la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien en este momento está reunida con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Esto para ampliar algunos detalles en torno a la solicitud planteada por sectores de derecha sobre un referéndum revocatorio, ha dicho aspectos importantes, como que esta solicitud ha debido presentarse el 10 de enero de este año.